Hay que recordar que previamente el presidente de la república, Gustavo Petro, anunció un incremento en el bono pensional para los adultos mayores de 80 años, pues el jefe de estado aseguró que quisiera incrementar esta propuesta, que quisiera fomentar esta propuesta para los adultos entre 72 o 75 años, pero que los recursos no alcanzan, pues la única manera de ejecutarlo es si se aprueba la reforma pensional. Cerca de medio millón de personas empezarán a recibir un bono pensional, según lo anunció el presidente de la república, Gustavo Petro. Hoy, adultos mayores, hombres y mujeres que no tienen pensión, son casi 3 millones de personas que andan en las calles, que no tienen un plato de sopa, puedan tener un bono pensional y hemos comenzado por la población de más edad, mayores de 80 años. El mandatario explicó que iniciarán con la población mayor de 80 años quienes pasarán de recibir 80 mil pesos a 225 mil pesos mensuales. Este aumento en el valor de la transferencia hace parte del programa Colombia Mayor para poder acceder, se requiere ser colombiano, haber residido los últimos 10 años en el país, tener mínimo 3 años menos de la edad que se requiere para pensionarse y carecer de rentas o ingresos insuficientes para subsistir. El jefe de estado agregó que se requiere aprobar la reforma pensional para que el beneficio llegue a los adultos entre 72 o 75 años. Quisiéramos bajar, bajar la edad para comenzar en 75, en 72 años, pero no nos alcanza el dinero si no se hace la reforma pensional. Con ayuda de ustedes podríamos intentar que por lo menos los de 79, los de 78 años también puedan recibir el bono pensional. Cabe señalar que Supergiros es el operador encargado del pago del bono en las más de 27 mil redes aliadas en todo el país.